hasta las cajas de una tienda comercial ubicada en la calle Torres Bodet en la colonia El Saus entre los límites del municipio de Guadalajara y Tlaquepaque llegó un sujeto desconocido para exigirles el efectivo a las cajeras que se encontraban en ese momento realizando el cambio de turno sin embargo una de estas se negó a entregar el dinero por lo que el ladrón disparó contra esta mujer lesionándola en uno de esos pómulos con un arma de postas mismas que funcionan con aire a presión dejándola tirada en el suelo para posteriormente apoderarse del dinero y darse a la huida con rumbo desconocido los empleados y compradores al ver esto llamaron al 911 por lo que acudieron paramédicos del municipio quienes a su arribo localizaron a una mujer lesionada elementos de la comisaría de policía de Tlaquepaque realizaron la búsqueda en los alrededores del presunto agresor sin embargo este no fue localizado a decir de información extraoficial el monto robado fue de 400 pesos del causante de la agresión no se tuvo más características reportó juan carlo magno instrucción y y y y CC por Antarctica Films Argentina